¡Suscríbete al canal! Y luego así agarra, pero de repente no agarra la pantalla. Entonces al rato vamos a llevar... Siempre como por 10 segundos y luego deja de proceder. Y al rato la vamos a llevar aquí a aclarar... Mira, ya no sirve la pantalla, está bien raro. Y vamos a ver si se puede arreglar y si se puede arreglar le vamos a decir que pongan la pantalla de mi otro celular que se me mojó. Que ese celular se me había mojado hace mucho. Soy una tonta. Sí, sí, el problema es que sí lo pueden saber. Parecemos muertas fantasminas. Sí, no son maquillas de la luz. Pues ya fuimos al técnico otra vez y adivinen que... ¡Funciona! Ya sirvió. Ya sirvió. Por fin, esa chamaca tiró su teléfono y la caída fue la que hizo que se... No pensé que eso era lo que podía hacer. Que como que se desconectara o algo así de la pantalla y por eso no agarraba bien. Ya nos habíamos asustado porque pensábamos que le íbamos a tener que cambiar la pantalla y salen bien caras. Me dijo que si le tuviera que cambiar la pantalla pues ya me dijo cuánto iba a costar y yo dije no tengo dinero. Pero ya luego después se le cuenta que sí servía. Y el señor bien tonto porque me... Ay, no es cierto, ya no es nada. Gracias. No, si la neta que está bien agradecido. Lo quiero señor técnico. Ay, quién sabe cómo se llame, pero... Ya es nuestro bebo. Hemos sido como mil veces. Ya sé, ya somos clientes frecuentes. Tenemos como súper mala suerte con los celulares y todo eso. Siempre se nos descompone, entonces todo el tiempo vamos y él ya nos dijo así como que... Ay, sí, ustedes siempre andan por aquí. Ay, sí, súper enfermo. Yo también, nos enfermamos y justamente el día que vamos a viajar. Tenemos muy mala suerte. Así que pobre Jordi, le vamos a contagiar nuestro virus. ¡Salud! Camino al aeropuerto. ¿Estás listas, ¿ok? Sí, estoy nerviosa, pero estoy lista. Uy, no, yo también estoy medio nerviosa. No, no me maquillé y por eso pones cosas. Yo sí, pero bien poquito. Ni se me nota nunca se me nota. Vamos a llegar a ver como a la niña María. Vamos a llegar a las 11 de la noche. Vamos a decir, se veían más bonitas en las fotos del celular. Vamos a llegar a las 11 de la noche. Vamos a llegar a dormir. Jordan, vamos a llegar a dormir. ¿Qué? Guapu. No, 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 no. La Natalia dijo. Tú pensaste en el... La Natalia dijo. Tú, Lola, pensaste en libertad. ¡Ya, quita! Adiós, playas, te vamos a extrañar. No, no, la verdad no. No, yo sí. Te amo, playas. ¡Qué guapo! Y nos despedimos de nuestro ranchito. Lloró. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Hola! Ya pues estamos esperando Creo que están cargando combustible Y pues estamos esperando Ay, veo todo caer Jajaja Y yo estoy viendo Qué calor de comer ¿Veo está carísima? Sí, miren 25 pesos más bajas Así que creo que hoy estaremos a dieta Yo tengo un cierto teléfono Es que vamos a cargar algo y así Y pues ya no sé Vamos Si es que no Que queda cancelado En el usuario sanitario Es que se tira Y entonces Queda cancelado Hola, hola, adiós.